Bueno, le sucede a todos los partidos políticos, de la misma manera que le sucede a las empresas que crecen muy rápido, que tienen que empezar a llenar todos los puestos que tienen con muchísimas personas. Y eso no es un proceso sencillo. Siempre se te puede colar algún garbanzo negro. Cuando dice Roberto Centeno que faltan cuadros intermedios en el partido, porque es verdad que son cuatro o cinco cabezas visibles en Vox, que tienen un enorme peso político, quiero decir, son personalidades políticas de enorme tonelaje. Lo es Santiago Abascal, lo es Espinoza de los Monteros, lo es Rocío Monasterio, lo es también Ortega Smith, que ha sido muy criticado en las últimas semanas. Pero es verdad que más abajo de eso hay que buscar y hay que rebuscar mucho en qué es lo que exactamente, por ejemplo, tenemos en los próximos meses un proceso electoral en el que Vox va a tener que sacar muchos candidatos para nada menos que unas elecciones autonómicas y municipales con todo lo que eso conlleva. ¿Es muy posible que en uno de estos se te cuele algún garbanzo negro? Es muy posible, no, es altamente probable y sucederá, de hecho. Lo que pasa es que este partido político se enfrenta, está en un momento de cambio y en una encrucijada. El caso de Macarena Olona le ha hecho daño, yo creo. Creo que es algo que buscaba Macarena Olona, pero en todo caso, esta formación política tiene que hacer frente al empuje de una personalidad como Alberto Núñez Viejo, que según dicen las encuestas está capitalizando gran parte del voto de la derecha y yo creo que tienen que afinar mucho el mensaje. Van a llegar momentos de enorme descontento social, las calles en muchos casos se van a llenar de personas que van a sufrir y yo creo que por ahí Vox puede encontrar el voto o el apoyo de una parte del ciudadano medio trabajador que siente enorme descontento. Y ese voto que antes estaba en la izquierda, que lo hemos visto muchas veces, puede pasar a Vox y yo creo que como ha sucedido en otros lugares de Europa puede capitalizar ese descontento. Pero ya digo, Vox encuentra en un momento que es una encrucijada en el que tiene que decidir si quiere tirar hacia adelante con fuerza o por el contrario, indefectiblemente, se puede quedar atrás. Y ese es el gran miedo que albergan en este partido político.